A la calle, vamos a la calle, juventud, ya ha llegado la hora de ganar. A la calle, vamos a la calle, juventud, celebremos el triunfo junto a él. Con la conciencia en alto, montando en el futuro, vamos a la calle, juventud. Camino de triunfo junto a los Andrés.